la próxima semana estaremos presentando ya un oficio porque ha habido la intención económica amigable como quieras llamarle de empezar ya los trabajos de entrega recepción pero no se ha dado cuál es el motivo no lo tengo quizá el tema de la pandemia no lo sé y no se ha dado entonces ya presentaremos el oficio en el transcurso de la semana o la que viene para empezar pues a gestar ahí lo que sea pertinente la gente se ha quejado que la semana pasada realizamos una entrevista en las otras carreras a la gente y pues de que en el ayuntamiento pues no hay atención al igual que pues el presidente y algunos secretarios no aparecen ahí en las arocardes y que cuando tienen aparecen será lo mismo con usted mira nosotros partimos desde la campaña con el emblema de estar presentes yo soy nativo de cantoniquín de lázaro cárdenas te voy a decir lo que siempre les he sostenido a quienes han consultado que si nos vamos a mantener o nos vamos a mover mi tucho está tirado en el monte de cantoniquín mi amigo entonces no me alejo del ombligo ahí estoy ahí estaré y no sé qué tanto podamos solucionarle la vida a cada uno de los ciudadanos de mazaro cárdenas pero sí estoy claro y que vamos a ir mejorando paso a paso el nivel de vida y la calidad de vida de los paisanos en el tema del turismo ya hay algunas estrategias que vayan a implementar ya tienen pláticas o todavía estás buscando los perfiles para me he estado reuniendo con los empresarios de hoteleros restauranteros de mejor vos sobre todo y ahí tenemos ya más o menos direccionado algo la idea es que podamos participar como dije hace un momento gobierno ciudadanía en silla privada y vayamos a mejorar ese es el objetivo no analizas perfiles todavía te voy a decir que tengo ya varios pero no los puedo soltar porque hoy está el ronron de que todo mundo sube baja sube y lo que menos queremos nosotros es empantanarnos en situaciones de estas estamos trabajando en un plan de gobierno después de tener ya diseñado el plan de gobierno buscaremos los perfiles hoy por hoy sé que van a ser ciudadanos y personas que aman a lázaro cárdenas y que van a proyectar un mejor futuro para lázaro cárdenas eso sí de ahí en fuera a dos en su inmensa mayoría por no decir el 100% locales ya les toca los locales el mayor reto de orlando emir en su trienio mira el mayor reto es hoy recibir un municipio en estas condiciones y entregarlo en tres años en mucho mejor condiciones y ese será el mayor reto como tenemos infraestructura tenemos temas de salud tenemos ejes de educación que tenemos que atacar ya veremos el campo que es algo que a mí me apasiona ahí vamos a estar una mina de oro para el municipio que le dejan más recursos económicos pero uno de los grandes problemas que enfrenta por vos es la basura que no se ha resuelto en los últimos años así es ya estamos trabajando en un plan emergente para ello y estamos en la en la actitud de buscar las soluciones junto con la iniciativa privada ya he tenido tres cuatro reuniones con ellos se están planteando ya algunas empresas que quieren trabajar de la mano del gobierno y vamos a analizarlo mira gracias lo carne desde 2011 tiene un relleno sanitario que no le dan el uso debido bueno esa es otra situación sí pero estamos ya en un momento buscando que esta coyuntura que nos está dando volvoz recuerda que cada problema si te implica una gran oportunidad entonces tratar de corregir no solamente volvoz todo lo hace lo cargas hoy tú vas a la comunidad que quieras hay dos tres cuatro cinco personas que te dicen el basurero de aquí o sea baile nuevo no buscante a reyes varios solferinos y hay que darle solución a ellos vamos a ver si poder si pudiésemos lograr una solución completa no de todos los municipios y gracias a mí muchas gracias